Ok banda, bueno hablemos un poco sobre el reciente incidente de Mike Tyson quien ha tenido que posponer su combate contra J-Paul programado originalmente para el 20 de julio debido a un reciente brote de úlcera este brote de úlcera ha limitado su capacidad para entrenar plenamente la pelea será reprogramada por una fecha a finales de este año después de que Tyson pueda reanudar nuevamente el entrenamiento sin limitaciones una úlcera es una lesión abierta que aparece en el revestimiento interno del estómago o la parte superior del intestino delgado el síntoma más común es el dolor de estómago las causas más comunes de las úlceras pécticas son la infección por bacterias y también otros factores que pueden influir en estas son el consumo de tabaco y todos sabemos muy bien que Mike Tyson fuma altamente hierba el aumento de secreción gástrica, antecedentes familiares o bien sea el estrés es importante incluso mencionar que el estrés y las comidas picantes pueden empeorar un poco más las úlceras muchos se confunden y piensan que una úlcera es como una especie de roncha por alguna manera decirlo pero las úlceras son como pequeños cráteres o llagas más bien aunque las molestias pueden ser leves las úlceras pueden empeorar si no se tratan a tiempo de hecho las úlceras sangrantes pueden llegar a ser mortales una situación realmente complicada para Mike Tyson quien no sabemos a ciencia cierta que tan delicado pueda estar sus médicos y él mismo puede decir públicamente que no es tan grave y que se siente bien como para no perder ese gran dinero que se va a ganar contra J-Paul pero indudablemente esta nueva situación le resta ahora mucho del hype que se había creado en cuanto a esta pelea el propio Mike Tyson dijo a los medios públicos lo siguiente quiero agradecer a mis fans en todo el mundo por su apoyo y comprensión durante este tiempo desafortunadamente debido a mi brote de úlcera mi médico me recomendó aligerar mi entrenamiento durante unas semanas para descansar y recuperarme Mike Tyson dejó en claro que físicamente está en un gran momento por lo que pronto volverá al trabajo en el ring y con la misma advertencia la de noquear a J-Paul mi cuerpo está en mejor forma general que desde la década de 1990 y pronto volveré a mi programa de entrenamiento completo J-Paul esto puede haberte dado algo de tiempo dijo Tyson pero al final terminarás noqueado y eliminado del boxeo para siempre aprecio la paciencia de todos y no puedo esperar para ofrecer una actuación inolvidable a finales de este año por supuesto viniendo de Mike Tyson una leyenda tan querida a nivel mundial es imposible al menos no creerle un poco en sus palabras pero el siquiera llegar a imaginar que está en la mejor forma desde la década de 1990 cuando estaba en su hype y cuando lucía un físico impresionante es realmente tomarnos por el pelo Mike Tyson ya con 58 años de edad quien a pesar de que si para su edad luce físicamente excelente muy bien incluso mejor que muchos jóvenes con esta nueva condición física que está presentando podríamos pensar y podríamos esperar que va a tener complicaciones durante la pelea contra J-Paul quien es significativamente muchísimo más joven que él los años no pasan en vano como dicen por allí y esta es una vil muestra de que el tiempo si pasa factura durante la conferencia de prensa entre J-Paul y Mike Tyson la energía fue palpable y latente Mike Tyson quien fue cuestionado por una reportera que estaba en primera fila reaccionó diciendo que son pocas las personas que están criticando o cuestionando este enfrentamiento y el hecho de su edad ahora mismo pero con esta nueva situación que está presentando parece que sus palabras han sido contraproducentes aún así solamente queda esperar a ver qué pasará con la salud de Mike Tyson en las próximas semanas y en los próximos meses antes de que llegue la fecha de fin de año por supuesto que es válido imaginar que tiene serias oportunidades de vencer a J-Paul quien no es un boxeador nato profesional que ahora se ha vuelto profesional y que tras cada combate ha tenido un desempeño medianamente bien o bien por alguna manera decirlo porque obviamente ha peleado con ciertos referentes del deporte de combate como lo ha sido Anderson Silva como lo ha sido Nate Diaz pero como bien dijo Mike Tyson él nunca ha enfrentado a un rival de las características de Tyson del peso original de Tyson de la pegada que tiene Mike Tyson a pesar de que tiene 58 años de edad y sobre todo con la experiencia que tiene Mike Tyson esa experiencia es indeleble en cualquier situación de la vida porque es que imaginemos ok muchos pueden hacer referencia a la edad de Mike Tyson pero si Mike Tyson con todo el entrenamiento que tiene con toda la experiencia que tiene tuviera una pelea callejera por ejemplo contra un joven una persona de 30 años de edad quien creen ustedes que tendría todas las ventajas en ese enfrentamiento Mike Tyson tiene el poder de cambiar cualquier pelea con un solo golpe y más con todo el entrenamiento y toda la experiencia que tiene detrás Mike Tyson en una pelea callejera contra cualquier persona la terminaría en menos de 10 segundos por poner un ejemplo y eso se debe en base a la experiencia más allá del poder que tiene a pesar de que tiene 58 años de edad con 58 años de edad les aseguro que Mike Tyson podría golpear aún durísimo entonces siendo así en este sentido puede ser un detalle que obviamente es relevante si la pelea se extiende pero si imaginamos este combate en la finalización Mike Tyson tiene toda la ventaja del mundo habría que ver la condición física con la que llegará a este combate y al menos en todos los videos que hemos visto publicado en sus redes sociales se le ha visto entrenando muy bien se le ha visto entrenando a toda máquina y se le ha visto con una buena condición física incluso si vemos su último combate contra Roy Jones Jr. a pesar de que fue una exhibición Mike Tyson se vio que se lo tomó muy en serio y que golpeó a Roy Jones Jr. entonces es una situación que sabemos muy bien seamos honestos Mike Tyson ha tomado esta pelea porque sabe que puede ganarse más de 20 millones de dólares fácil contra este tipo pero para mí en lo personal sí pienso que esta pelea tiene algo de seriedad o mucho de seriedad porque no creo que Mike Tyson vaya a querer ser humillado o que vaya a querer ser la burla del mundo al ser derrotado por un youtuber como J Paul el peso y el renombre que tiene Mike Tyson a nivel mundial un ícono de la cultura deportiva en todas las disciplinas habidas y por haber porque no solo es el boxeo tú puedes decir el nombre de Mike Tyson en cualquier país del mundo y es un referente tan importante del deporte como Michael Jordan como Pelé como Maradona como Shaquille O'Neal etcétera imagínate tú tantas disciplinas Mike Tyson sin duda es un ícono de la década de los 80 de los 90 de los 2000 es un referente hasta en la cultura del hip hop no creo que Mike Tyson se vaya a querer dejar humillar o que vaya a querer terminar siendo el chiste de todo el planeta tierra al verlo besar la lona por alguien que no es un boxeador nato que tiene poco tiempo en el boxeo que ha hecho las cosas bien sí pero que no tiene la experiencia que tiene Mike Tyson y no tiene esa escuela de Kudamato que no tiene Mike Tyson y si eso llegase a suceder la verdad que sería algo catastrófico para el mundo del boxeo sería una burla para el deporte en general para las habilidades de un boxeador profesional que ha estado en este juego desde que era un niño y para todo lo trascendiente de este hermoso y glorioso deporte así que nos mantendremos allí al pendiente con toda esta situación de la pelea entre Mike Tyson y J-Paul que será pospuesta para finales de año así como la pelea de Dimitri Vivol y Arthur Beterbiev por supuesto y como siempre déjanos saber tus opiniones en los comentarios banda de Dimitri Vivol y y y y y y y